En la Catedral de la Ciudad de Encarnación se exhibe un gran tapiz sensorial del santo paraguayo San Roque González de Santa Cruz y del mismo nos informan nuestros compañeros del 13 y Unicanal. La majestuosa obra de 5 metros de alto por 4 de ancho fue hecha por 3 artistas plásticos de la zona y al momento de admirarla despierta los 5 sentidos. Gran cantidad de personas la visitan todos los días y para ellas se desarrollan presentaciones en distintos horarios. Hemos intervenido 3 artistas que son Liliana Sicora, José Quevedo y quien te habla Rubén Sicora. En varias técnicas de coupage, tallado, instalación y otros. Hemos utilizado distintos elementos como la base que es una lona de muy buena calidad para que resista todo esto porque esto tiene un peso aproximado de 800 kilos. Hemos utilizado isopor, arena, hierba mate, pintura, piedrería, distintos materiales plásticos. Y la cantidad de tiempo que llevó esto es aproximadamente de 14 meses que estamos trabajando. Sensorial, decimos sensorial ¿por qué? Porque queremos tocar los sentidos del ser humano. La vista, verlo, ¿verdad? El sentido auditivo porque esto tiene, conjuntamente con el prender y apagar de las luces que están dentro del corazón, emulan ser el latido del corazón. Al son del latido del corazón van prendiendo y apagando la luz que tiene dentro del corazón. Eso es la parte del tacto porque realmente podemos tocar y dentro de la creación de este tapete surgió, como iban surgiendo elementos, surgió un viaje a Caró de donde hemos traído el agua que lo hemos colocado, como ustedes pueden ver, en tres piras bautismales que están ahí. Esta obra llegará a ser itinerante, ya que se planifica en base a pedidos y a hechos, trasladarla a distintos puntos del país e incluso a la Argentina y el Brasil. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 0981 40 45 15. No se muevan, que ya volvemos. No se muevan, que ya volvemos.